¿Sí? Bueno, ¿qué te lo voy a hacer? Primero, porque es una de las canciones que más me gusta a mí, entonces la voy a dedicar a Ivete. ¿Dónde está Ivete? Ivete, ¿a dónde va? Ivete, ¿estás ahí? ¿Estás grabando esto y dónde? ¿Te la voy a cantar, ¿sabes lo que te la voy a cantar? Porque nos has perseguido por todo el continente. Es parte de nuestro grande. ¿Cuántos shows has hecho? ¿Cuántos consejos? ¿Y de nosotros tú, hermano? 140 y algo. Esta canción creo que no la canté nunca en ninguno de los 140 y tanto conciertos. No tiene nada que ver con vos. Te la voy a dedicar a vos porque no la canté en ninguno de los 140, ¿sí? Dame, dame, dame. Te vistes de su ropa para el cielo. Y consigues espejos para estar bien segura que eres bella y que hay que ofrecerte tributos de sol si regalas un beso. Narciso, el instinto que domina tu esencia y es idiota el consumo de mi tiempo contigo. ¿De qué me sirve tu cuerpo? ¿De qué me sirve tu cuerpo? ¿De qué me sirve tu cuerpo? Mujer de lujo, mujer florero, mujer de risas, oro y caprichos con futuros de nada. Mujer de ludo, mujer cortina, adornada tu cabeza a la sala de un equipo cazador de reliquias Y tú eres vieja sin sueño Mujer de ludo, mujer cortina, adornada tu cabeza a la sala de un equipo cazador de reliquias Mujer de ludo, mujer cortina, adornada tu cabeza a la sala de un equipo cazador de reliquias